Hola a todos, les habla Cordura Artificial, en esta ocasión les voy a decir algo que puede sonar realmente obvio y que seguro ya vieron en el maldito título La vida no es un anime, ¿por qué tengo que hacer un mito de esto? Bueno, porque por desgracia mucha gente, sobre todo las personas más jóvenes y algunas veces mayores, se meten demasiado en algunas ideas que les dan algunas ficciones Ya no solo el anime, también películas, también series de televisión y mucho pero que mucho más Normalmente porque las ideas y las enseñanzas que presentan son demasiado bellas, son demasiado bonitas y uno las desea, quisiera que así fueran Pero no lo son, y tenerlas así y hacernos expectativas con base a ellas, solo nos va a causar todo tipo de problemas Y sobre todo mucha frustración y decepción La primera cosa y que mucha gente cree, incluso aunque no vea anime, es una chica que aparezca de la nada o un chico que aparezca de la nada Pero chicas o chicos realmente buenos, puros de corazón, van a llegar y me van a salvar No importa que yo sea un bueno para nada, no importa que yo sea una persona mezquina, malvada y bastante terrible en muchos sentidos Una chica o un chico van a llegar y me van a salvar, me van a incluso hacer que se me cumplan los demás sueños Me van a impulsar hacia delante y básicamente gracias a esto mi vida cambiará como si fuera vaya un anime Esta visión es bastante ridícula y genera todo tipo de problemas Como que gente no pueda apreciar a su pareja actual O no puedan tener o tengan unos estándares demasiado ridículos a la hora de seleccionar o de buscar una pareja Lo que los hace francamente infelices Este punto ya lo he explicado en otro video Este punto ya lo expliqué en otro video Pero es básicamente eso No solo estás tú, está la otra persona No solo se trata de que la otra sea buena contigo Sino tú también ser una buena pareja para esa persona Lo cual no muchas veces se complementa con esa visión de me van a salvar o algo por el estilo Eso es bastante infantil, maldita sea Segundo, otra vez una idea bastante presente incluso en Hollywood Eres el elegido Tú, por alguna razón en especial que yo no entiendo Ni tú entiendes Eres el elegido Eres el sujeto que nos va a guiar O tienes algo O tú innatamente tocas el violín o algo No lo sé Pero tienes algo especial Y lo quieres creer Y te casas con esa idea Practica, sí, pero menos Y crees que por el hecho de que tú lo haces Lo haces mejor que los demás Por consiguiente consideras que solo hace falta para que llegue el productor, el manager o quien sea Y te diga Wow, es que eres un genio, es que eres el elegido Mucha gente vive con eso Vive con esa especie de complejo de mesías o de genio innato y nunca logra nada Porque pues consideran que ellos se merecen la oportunidad y ellos se merecen el camino directo a la cima pues de nacimiento Ya sea por haberlo visto en un anime o en alguna película para adolescentes Es una idea bastante nociva y que nos hace flojos, perezosos y ciegos Tercero, las oportunidades mágicas no existen Prácticamente por eso se les dice oportunidades mágicas Porque son muy extrañas Son prácticamente de fantasía Eso de que llega el sujeto y te encuentran Y de repente llegas hasta arriba O que alguien descubre tu talento por ti Eso pasa más que nada en la ficción Pero raramente ocurre en la realidad Por no decir que casi nunca No importa lo bueno que seas No importa lo talentoso que seas Todo requiere mucho esfuerzo Mucha dedicación Una pizca completamente imprescindible de azar Conocer el contexto Y sobre todo saber escalar Y entrar en el mundo en el cual quieres triunfar Así que no, no te duermas en los laureles Ni tampoco creas que tu gran gusto Tu gran hobby va a ser Esa historia de como llegas al estrellato Porque aunque lo sea No va a ser tan bonita como en el anime O en las películas Siguiente La miseria no te hace merecedor de lo bueno Así es, hay gente que pues vaya Cree que es como un personaje protagonista de un anime Y cree que entre peor les va Significa que a futuro obtendrán algo mejor Si, es que me ha ido mal Y he sufrido Pero ya llegará la recompensa Mira, sería bonito Que cada cosa mala que nos ocurriera Conllevara que algo bueno nos va a ocurrir después Pero es que así no es la vida Eso es falso Y te va a meter en mucha frustración Y sufrimiento innecesario No, no es para nada así Puedes haber sido una persona que sufrió mucho Así como Naruto O yo que sé Y ser una horrible persona Así de fácil Y aunque no seas una horrible persona Después de todo ese sufrimiento No necesariamente eso implica que vas a ser premiado Que te van a dar algo Por todo lo que te pasó Principalmente la mayor parte del tiempo El mundo es muy indiferente a cada quien Así de fácil Y así de sencillo Último punto Un pasado tormentoso Y ese tipo de cosas No te dan justificación a ser un tarado A ser una persona horrible Porque hay mucha gente que es como de Yo sufrí Y por tanto puedo hacer lo que sea Oye Verás que yo Yo de hecho no sabía No sé si sepan Pero De niño no me trataban muy bien Así que Por eso soy una persona Nefasta Egoísta Narcisista Y todo eso Pero es parte de mi personaje Soy ese personaje Callado Y misterioso No Dios Por favor No Maldita sea eso No Es lo peor que puedes hacer No Tu pasado Por horrible que sea No te justifica Implica que los demás Puedan tener empatía Hacia ti Pero esa es una decisión De ellos No es como de Exijo Les exijo Ustedes tienen que darme permiso De comportarme como un tarado Con todos ustedes Porque yo Sufrí No es para nada así Esa es una de las más perniciosas Honestamente Miren Disfrutar el anime Incluso películas y demás Yo no lo critico Ni lo condeno Yo mismo también Pues veo anime Si no No estaría hablando de este tema Yo también veo anime Y tengo amigos Que ven anime Si no No estaría hablando de este tema Sería un tonto Lo que pasa es de verdad Meterse demasiado en la fantasía Determinen mucho de nuestra ética O nuestras visiones Morales Lo cual puede pasar fácilmente Lo cual puede pasar fácilmente Como ven Les aconsejo Tener visiones Que no son necesariamente Optimistas O positivas Sino visiones Útiles Y pragmáticas Esas donde no necesariamente Eres el mejor Pero si te esfuerzas Tienes la cabeza fría Y haces las cosas como se deben Te puede ir bien Y si te va mal Aun habiendo hecho eso Pues no te vas a inventar Una idea tonta De que Ah y el karma O algo por el estilo No Simplemente sabes que Las cosas no siempre salen Como se quieren Que la vida no es como uno quiere Bueno Si te gustó este video O crees que alguien Debe de verlo Comentarlo Compartirlo Darle banita arriba Y sobre todo Recomendarlo Sería de gran Gran ayuda Y si te gusta Mucho este canal Al punto en el que dices Quiero más Y quiero mejor Puedes apoyarme en Patreon Sin más Por el momento Se despide César Hernández También conocido como Cordura Nuestra interpretación De la realidad Es artificial 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 Gracias.